¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Encantado. Hago un vídeo del coche. Nada, pues estoy aquí en Carrefour. Fijaros, me ha condicionado un coche un poco más relajado porque es un vídeo para los que están en mi canal. Es que a veces voy de prisa hablando tal, moviéndome porque es un reel o es un short. Bueno, pues fijaros, esta nueva unidad que hemos adquirido, lo primero que suelo hacer, tiene ya un tiempo, pero bueno, está como nuevo. 90.000 kilómetros, blanquito. Lo rotulamos con el nombre de Autoscuela Distrito, letras azules, con todo lo que es la rotulación característica de la Autoscuela. ¿Vale? Les digo que lo hagan en profundidad. Esa es una milleja. Y lo traigo aquí a Carrefour, en Campaná. Yo soy de esta zona, más o menos. Digo en Pergal 2, esquina con Ángel Nímero. Y he venido aquí a Carrefour, que hay... No, esto chico, esto me lleva a recorrer. ¿Se ha pasado a las cuatro? He pedido cien, hay que pedir cien a premia. Y lo están dejando niquelado. Lo de la cera, la cera también, ¿no? A mano. Está haciendo, sí, a mano. Ahora está haciendo la cera a mano. No son eso como la pistola que... Dicen cera, pero esto es cera a mano, con lo cual. Me gusta el que estoy impoluto. Los alumnos, cuando suben, la mayoría, realmente no saben ni la marca del coche. Bueno, pues es un Volkswagen en este caso. Y lo que tiene es que funcione bien. Son coches buenos, fiables, funcionan, no se frapean. Y esta es una de las marcas que tenemos. El Polo. El Golf también tenemos. Incluso otras marcas. Bueno, pues es el momento de limpieza del coche. Que sepáis, el negocio. Aquí estamos. Uf, me venía andando. No está muy lejos, pero fijaros, la camisa ya chopada. Y hoy es el día lentillas. ¿Qué significa eso? Pues que también, en vez de llevar, llevo gafas de sol. En vez de llevar... Las gafas que suelo llevar son graduadas. Algunos días llevo lentillas. Estoy en el proceso de lentillas. Va a que picar un poquito. Me tengo que ir acostumbrando. Son lentillas diarias. Luego dan una que es mensual. Pero bueno, yo estoy en los temas de adaptación. Y bueno, pues... Esto es el proceso. Cuando se compra un coche... Lo primero, ¿qué hago? Autoscuela de distrito. Aquí están más. Tenéis que venir a sacar su carnet aquí. Suscribiros. Dar a la campanita. Todos los días. ¿Qué hago? Esto es como un trabajo. Al final ya... Hoy no tenía ganas. Mira, aquí estoy. Grabando. Pero bueno... Suscribiros. Campanita. Compartir. Momento chulo. Que en mi negocio... La autoscuela de distrito... Mirad en Google. La ciudad de Valencia. Si tenéis algún familiar, amigo, lo que sea... Pues... El canal de conducir. A eso me dedico. Muchos años ya. También estudié Derecho. En fin, ejercí la abogacía y alguna cosa más. Pero al final... Esto es lo que ha resultado. Más ventajoso. Ya me decía una compañera. Cuando hacía la práctica jurídica en el negocio de abogados me decía... Pasan armas en autoescuela que de juez. O de abogado. Me ha costado mucho con la autoescuela. Pero tenía razón. Pero bueno... Si es que son muy buenos los negocios. No es por echarme flores. Pero es que es una cosa... Ha costado un montón. Para que os voy a contar. Ya iré contando más cosas. Bueno, ya he contado por ahí. Un juez tiene superiores. Eh, juez, tal, funcionario. Pero tienen ahí un tío arriba que le está dando la matraca. El abogado que está la vida estudiando ahí con papeles. Lo tratan con va jugado y no lo tratan bien. Los particulares, tal. Pollos por aquí, pollos por allá. Yo ejercí, eh. Pero lo dejé. Por lo que estoy diciendo. Con lo cual, chicos... Eh... Hacen calor ya... Madre mía. Estoy deshidratándome. Voy a necesitar beber mucha agua. Para... Tener menos inflamación. Lo dejo ahí. Bien, bien. Pues... Eso es. Espero que... Un cabrito a todos. Y... Estaba pensando de... Me quedaba una cosa por decir. Pero bueno. No, no hay ocasión. Por favor. Otro día.